Sí, eso se está viendo, ya tomamos la medida. Estamos viendo a los funcionarios, son buenos. Por supuesto, tenemos ahí algunos documentos de gestión que no están actualizados. Tenemos también la ley Servir. Nosotros estamos analizando cada uno de los perfiles de cargo. Y eso nosotros vamos a tener actualizado. Ahora no tenemos actualizado el manual de funciones, pero también el perfil de cargos. Y eso estamos trabajando. Nosotros vamos a cumplir todas las leyes del Estado. Y vamos a ver en esta semana, revisar a todos los profesionales que están ocupando cargos de confianza y también gerencias y superencias para poder cumplir y poder ayudar al desarrollo del manual. El 26 de julio se ha emitido este informe por parte de la Contraloría. La municipalidad debió haber tenido cinco días hábiles para responder o levantar ciertas observaciones. ¿Ha cumplido, señor alcalde? Sí, por supuesto. Hemos estado ahí trabajando para poder ya responder y cumplir. Se ha visto a cada uno de los profesionales. Se han presentado los expedientes. Esos expedientes han sido incompletos. Se ha pedido que completen con lo que pide el control interno. Y eso se está trabajando. Las gerencias se están trabajando. El personal está trabajando al respecto. Ya se ha comunicado con la parte para poder ver todo el levantamiento de las observaciones que nos han hecho. ¿Usted ha leído completamente el informe, señor alcalde? Por supuesto. Se ha leído. Hemos conversado. Hemos llamado a cada uno de los funcionarios para ver qué les han observado para poder cumplir esos requisitos y poder entregarse en su file, completar esos requisitos que estaba observando la... En el caso de que no se llegue a resolver estas observaciones, ¿estaría haciendo cambios, señor alcalde? Por supuesto. En el caso de que no se pueda, ya no se vea que tiene el perfil de cargo, vamos a cumplir la ley. ¿Cuánto tiempo estaría, en todo caso, de estar dando, señor alcalde? Ya estamos nosotros en eso. Ya se ha visto. Ya ninguno de los funcionarios que no han absuelto están a cargo de la municipalidad. Ya se ha visto, se han dado los documentos. O sea, nosotros estamos viendo aquí ya para reemplazar a los que no han cumplido los cargos. Señor alcalde, ¿y hasta este momento ya se tendría ya definido quiénes son los que no cumplen con el perfil? Por supuesto, ya se tiene. ¿Quién sí? Y eso se está trabajando ahí para poder ver ya la opinión de la parte legal y la parte también del control interno para ya definir los cargos. Muy aparte del informe que ha emitido la Contraloría, usted me imagino que ha podido notar qué funcionarios están cumpliendo con el trabajo y quiénes no para emitir el repetido cambio, señor alcalde. Sí, por supuesto. Nosotros estamos viendo ya los trabajos que están haciendo. Estamos trabajando con resultados y esos resultados van a ser... ¿Y qué funcionarios literalmente no vienen cumpliendo? Aquí no se puede todavía mencionar. Estamos trabajando. Hay muchos funcionarios que están trabajando como es debido. Estamos viendo, analizando cómo vamos a hacer los cambios. Estamos tratando de que los profesionales cumplan todos los requisitos y que trabajen en el bienestar de Moivama, no para grupos personales, tampoco para bienes del alcalde. Estamos buscando que tengan su finalidad apoyar a Moivama.